Amarte así que tu boca derrita en mi boca el maldito pasado si existió un dios que me perdone por haberte odiado si voy por tu magia todo me cambió Rosario como hago sin ti sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma si no esté en tu mano ya yo no doy ni un paso más Rosario como hago sin ti si transformas mis ansias en purita cala te encontraste y te encontré y sobre todo te amaré Rosario Rosario Por esa vez quiero ser el rocío que moje tu noche desierta Y entregame tu desnudez Las caricias que borran la rabia nos llevan al cielo Dime que ya Me has perdonado por haberte odiado Soy por tu magia todo me cambió Rosario como hago sin ti sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma Si no esté en tu mancha si yo no doy ni un paso más Rosario como hago sin ti si transformas mis ansias en purita cala Te encontraste y te encontré y sobre todo te amaré Rosario 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 como hago sin ti sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma Mira mi alma, si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más Rosario, como algo sentí, si transformas mis ansias en purita calma Me encontraste y te encontré, que sobre todo te amaré Rosario Rosario